El Ministerio de Educación inauguró la etapa nacional de juegos escolares de secundaria en las disciplinas de ajedrez y voleibol playa. Los ganadores a nivel departamental ya se encuentran en la capital y están preparados para cerrar esta competencia que inició desde el mes de febrero en cada municipio. Hemos dado la inauguración oficial de los juegos nacionales, en esta ocasión de secundaria, los juegos juveniles que corresponden a las edades de 15 a 17 años. Esta fiesta deportiva arrancó el día de ayer, 4 de septiembre y culmina el día 20 de octubre del año 2022. En esta fiesta vamos a tener más de 17 deportes y nosotros nos estamos preparando para recibir a más de 3.300 atletas que corresponden a todos los municipios del país. En esta ocasión nos acompañan atletas, como bien decíamos, de edades de 15 a 17 años correspondiente a la disciplina de ajedrez, el deporte de ciencia y por supuesto la disciplina de voleibol masculino y femenino. Y aquí entregamos reconocimiento a los tres primeros lugares. El compromiso de los estudiantes es trabajar e impulsar los valores a los deportistas para disfrutar y aprovechar todas las oportunidades que al día de hoy se les vienen presentando. Porque hace años no podíamos nosotros ver estas grandes cosas, estas grandes canchas y tampoco promoverlo con lo más cómodo posible en los colegios. Pero ahora que nosotros estamos acá tenemos que enseñarle también a los jóvenes y ese es el compromiso que tenemos nosotros, demostrarle al joven cuál es nuestro camino y por quién hemos conseguido tantas victorias que hemos tenido, tanto educativas como en lo que es el desarrollo de nuestro país. En el transcurso de esta semana se irán desarrollando las competencias y los intercambios deportivos que corresponden a las otras disciplinas como el fútbol, baloncesto, atletismo y por supuesto nuestro deporte rey. En imágenes Osvaldo López, este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.